Chicos y chicas, les quería comentar de que en mi página oficial de HolaSoyJoseGames estoy regalando códigos de pantalones angelicales y también diamantes, entre otras cosas. Los códigos angelicales son de parte de Garenita, así que si quiere ganar muchos premios ve a visitar los tres links que están en la descripción. ¿Qué esperas, crack? No te pierdas tus premios. Hola chicos y chicas, espero estén muy bien. El día de hoy les traigo una película la cual les va a encantar. Hoy les traigo la historia de amor de un joven humilde. Sí, tienes que ver esta película completa ya que está súper buenarda. Va a tener acción, drama, tristeza, entre otras cosas. Tienes que verla completa porque es muy distinta a las demás. Así que te pido 45 mil likes en esta hermosa película. No les pido nada más, nada les cuesta dejar un hermoso like ahí abajito. Y también les quería decir que vayan a comentar su ID en los comentarios porque tengo tres pases élites pero ordenados de parte de Garenita. Dejen su ID y yo sacaré algunos ganadores. Así que sin más que decir, pasemos a la película. Oh, por cierto, ando reclutando gente en mi Instagram personal para que me ayude a grabar película, serie, entre otras cosas. Sin más que decir, pasemos a la película. Ya está súper buenarda, gente. Una monedita, por favor. Solo quiero ajustar dinero para comprarles flores a mi novia. Hoy cumplimos un año de noviazgo. Muchísimas gracias a todas las personas que me donan dinero. Hoy les regalaré algo muy especial a mi novia. Unas flores muy bonitas para que ella sea feliz estando conmigo. Hola, ¿qué flores desea? Tenemos de todos los precios. Yo quiero, pero flores, colores, rosadas o amarillas para mi novia. Estamos cumpliendo un año de noviazgo y ando contento. Yo amo mucho a mi novia. Joven, si es para su novia que quiere demasiado, le recomiendo estas flores con olor a culo. Ese aroma les gusta a las mujeres, así que valen 50 dólares. Es lo mejor que le puedo ofrecer. Muchísimas gracias, le llevaré estas flores, caroma culo. Yo amo mucho a mi novia. La iré a buscar acá en su trabajo, en esta fábrica de factory. ¿Dónde estará mi amor? ¿Dónde estará que la quiero ver? ¿Qué está pasando por ahí? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Es mi novia con otro tipo! ¡No! ¿Qué hace ella con ese tipo? ¡No! ¡No! Mi niño lindo, me encantas demasiado, me quiero quedar contigo, y dejaré a ese novio negro que tengo, pero me tienes que ir a traer en la noche. Mi chica hermosa, yo también quiero estar contigo, y en la noche llegaré por ti, yo te daré dinero, te daré amor, y muchas cosas de lujo. Me ha roto el corazón ver a mi novia con ese tipo, no tengo por qué vivir, solo quiero morir y no existir en este mundo de mierda. No, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué amor? Ja ja ja, ¿y a ti qué te pasa? Eres una persona que no vale nada, si te mueres nadie te va a extrañar, y te diré algo yo tengo a otro chico, el cual tiene dinero, no es como tú todo pobre, así que muérete. Esa pareja es mala persona, le está haciendo mucho daño a ese chico, yo lo salvaré, no me gusta que hagan del menos a las personas humildes. No te mueras, yo te salvaré, vi que te hicieron demasiado daño, pero yo soy una persona super buena, no dejes de respirar, yo soy tu amigo, súbete al auto, te llevaré al hospital, vamos lo más rápido que se pueda. Se ve, muy herido, vamos levantate y metete a la camilla, te voy a revisar, espero te pueda curar, enfermera rápido, pónganle una inyección de mi chicote grande, antes que se muera, no puede ser este chico no sé si va a sobrevivir, está muy herido, se quebró las patas, y las costillas, señor mire su amigo está difícil que sobreviva, debería ir a buscar a los culpables, porque este chico va a morir. Doctora haga lo que pueda para salvarlo, no lo conozco pero es una persona muy humilde, pero en este momento voy a ir, a buscar a la policía y le diré la verdad, regresaré pronto espero que esa persona ya esté mejor. Aquí mataron a mi hermanita, no puede ser esto posible, pero ya fui a ver las cámaras, y fue una persona de pecho desnudo, miren policías ese que viene allí, fue el que mató a mi hermanita, tu desgraciado, tu mataste a mi hermanita, dime la verdad, ella estaba con un chico, en un auto, y le diste un disparo en la cabeza, policías vamos a matar a este desgraciado, esto quedará entre nosotros, así que preparense. Si yo fui la persona que mató a esos desgraciados, no me arrepiento de nada, ellos le estaban haciendo daño, a una persona humilde, así que quítenme la vida en este momento, ¿qué está pasando? ¿quién los está matando? No entiendo, ¿quién me vino a salvar? Mataron a todos los policías, no puede ser ese chico humilde, si estaba super herido, ¿cómo puede estar vivo? Tu chico humilde, dime cómo estás vivo, no entiendo que te dio la doctora. Hola señor, la doctora hizo un milagros y me curó, pero lo quise venir a salvar, agradeciéndole todo lo que hizo por mí, muchísimas gracias señor, se lo agradezco de corazón por no haberme dejado morir. Amigo humilde, vamos a mi casa quiero que vivas conmigo, y seamos muy buenos amigos, estoy agradecido, porque me salvaste la vida, escucha esta canción transmite mucha alegría, esta canción sanará tu dolor que llevas en el corazón, porque yo vi quien te hizo daño. Amigo, esta es mi mansión, sígueme y te daré una cama y una habitación para que duermas y pues, serás conmigo. Amigo, mi hijo, mira esta será tu habitación, dime te gusta o no te gusta. Me encanta demasiado, y también me encantó la canción, fue una canción la cual me hizo sentir feliz, gracias señor, no me conoce, pero yo le agradezco todo, le haré todo lo que usted me pida, seré su peón fiel. Señor, feliz noche, gracias por ser una buena persona conmigo. Ya es de madrugada, ya tengo hambre, le diré al chico humilde, que vaya a la tienda de Doña Licha, a traer pan, oye me haces un favor, puedes ir a comprar el pan, llévate cualquier auto, de los que están afuera, y cuando regreses te daré una buena noticia. Claro amigo del alma, ahorita voy por el pan de Doña Licha, así que ya volveré, volveré lo más rápido que pueda señor, yo también tengo mucha hambre. Ese chico me llena de orgullo, le daré un trabajo que le ayudará a salir de la pobreza. Ya llevo una hora, y hasta ahorita que encontré la casa de Tía Licha, espero que tenga pan todavía, porque si no, mi amigo fiel se va a enojar. Doña Licha, ¿tiene pan? Doña Licha, Doña Licha, ella no vive aquí, creo que me dieron la ubicación mal. Ay, aquí pan, me voy a llevar este pan, tal vez le sirve a mi amigo del alma, ahora sí, ya me voy para mi casita, bueno, para la casita de mi gran amigo. Uy, ¿qué está pasando por ahí? ¿Qué es eso? Uy, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué pasa? Tengo mucho miedo. No, ¿qué tienen ahí? ¿Tienen a una chica? ¿O qué pasa? Ay, ya tengo muchos miedos. Ay, tienen una chica secuestrada. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tú eres una zorra, y este día vas a morir, me dejaste porque no tengo dinero, y pues te fuiste con otro, eres una mala mujer que no vale nada, es mejor que te maté y no hagas más daño. No, yo no tengo ningún otro chico, yo te dejé a ti porque no tenías dinero, pero quiero conseguirme una persona que me dé una buena vida, y tú no puedes darme eso, así que déjame libre, yo a ti nunca te haré daño, solo déjame ir, quiero ser libre por favor. No, no sé qué hacer, creo que lo voy a asustar, estoy temblando, lo voy a disparar, tal vez se van, a ver, toma, no se quieren ir, otro, otro, sí, sí, están corriendo. Chicos, corran, es la policía, vámonos de aquí, déjenme a esa zorra, después la vamos a buscar y la vamos a matar. Ey, amiga, amiga, levántese, nos vamos de aquí, levántese amiga, borramos, esa gente la quiere matar, véngase, rápido, hay que irnos en mi auto, no quiero que le pase nada, esa gente se veía muy mala, se veía muy armada, vámonos en mi auto lo más rápido posible, no quiero que nos pase nada, súbase, súbase y nos vamos. ¿Cómo puedo confiar en usted, señor? Primero preséntese, yo me llamo Lupita y pues la verdad quiero irme para mi casa, lléveme en ese hermoso auto, uy, qué elegante ese auto, lléveme para mi casa, por favor, lo más rápido posible, ahora ya le tengo más confianza, señor. Qué bonito nombre, Lupita, vámonos, la llevaré en el auto, hermoso que tengo, la llevaré a su casa, vámonos porque aquí está apeligrando su vida, súbase, vámonos lo más rápido posible porque ya me dio mucho miedo. Espere, espere, señor, yo vivo en esta casa, aquí bájeme y pues le agradezco mucho por haberme traído acá a mi casita, estoy muy contenta, se le agradece, señor. De nada, señorita, es un gusto haberla conocido, me presento, yo me llamo José Gámez pero casi nadie sabe, me llaman el chico humilde, así que ya me voy, se cuida, señorita hermosa. Ey, ey, José Gámez, espera, espera, te quiero preguntar algo, te quería preguntar si quieres ir conmigo mañana a un parque de diversiones, es que no tengo con quien ir y tú te ves una muy buena persona y yo quiero ir en este hermoso auto, ¿me acompañas, sí o no? Sí, quiero ir y perdóneme por el atrevimiento, la quiero besar, ay, qué rico beso, señorita Lupita, no sé qué estamos haciendo, pero ya me voy, ya me siento nervioso, mejor me voy para mi casa, ay, qué nervioso. Tan lindo ese chico humilde, me encantó demasiado, creo que lo voy a llegar a querer muchísimo. Chico humilde, ¿qué pasó contigo? ¿Te has tardado demasiado? Ya es de tarde, pero ven te tengo un negocio, con el cual vas a salir de la pobreza, mira yo soy traficante de armas ilegales, y pues la verdad esta mercancía vale 100 millones de dólares, te las quiero regalar, te tienes que ir a dejarlas a Japón, son 6 meses de viaje, Dime, ¿aceptas el negocio? Es para ayudarte a ti amigo del alma. Claro que acepto, señor, me quiere acompañar a un parque de diversiones con una amiga, por favor dígame que sí, y pues después voy a entregar todo eso, y seré millonario, gracias a usted, dígame, ¿me acompañas, sí o no? Está bien, yo te acompaño con tu amiga, espero que la pases bien con ella, porque el viaje es muy largo, ve a dormir que mañana será un día muy cansado. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante, si estás pensando en discotecas, carrosas y amantes, entonces puede que pa' ti sea insignificante. No es vida de rico, pero si pasa de rico, y si en la casa me alcanza pa' el aire te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero si puedo darte mil besos, pa' sacarte yo tengo un poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero si cervecita en la playa, y aunque es poco de lo que yo te ofrezco, con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Camino 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 ¿Puedes dar una vuelta en esa hermosa moto? Hola linda, si yo soy el millonario ese era un pobre, vamos a mi casa y vamos a hacer lo que tú quieras hacer, te daré dinero, de todo mi chica bonita, súbete a la moto rápido. Wow, siento de que tú eres el hombre de mis sueños, estoy contenta así que llévame donde tú quieras, media vez tengas dinero. ¡Yupi! Después de seis meses he regresado por mi Lupita, estoy muy contento, espero que nos podamos casar y tener muchos hijos. ¡Lupita! Lupita ya vine, me tardé seis meses pero ya estoy aquí para ti, Lupita ¿dónde estás? ¿dónde estará Lupita? Ay no está pero volveré otro ratito, ya me voy, voy a ir a visitar a mi mejor amigo, ¿dónde estará Lupita? ¿Qué está pasando? No puede ser, es Lupita, es Lupita con mi mejor amigo, no, me está pasando lo del pasado, no puede ser, no, no puede ser eso posible, no, no Lupita ¿por qué hacen eso? Lupita, Lupita, mejor amigo, ¿por qué me hacen eso? Eso no, no puede ser eso posible, ¿por qué lo hacen? Díganme. José Gámez, has vuelto pero sabes, yo no te quiero a ti, yo pensé de que tú eras millonario pero eres un pobre muerto de hambre, así que me quedé con tu mejor amigo, él tiene mucho dinero, así que vete de aquí, no quiero verte. Ahora ella ya es mía, conmigo lo tiene todo, dinero, amor, le doy de todo, y pues amigo lo siento pero tú siempre serás un mendigo, un pobre muerto de hambre, alguien que no sirve para nada, tú eres un virus, y tienen que exterminarte, por eso mejor ya me voy, no me quiero topar con gente pobre. Lupita, no seas así, yo te amo mucho, Lupita me has dejado por mi mejor amigo, no hagas eso. Yo sabía que esa zorra iba a pasar por este lugar, a ese y que todos disparenle al auto, jajaja, hola maldita zorra, ahora si nadie te va a salvar, el día de hoy vas a morir con este desgraciado, así que dime tus últimas palabras. Por favor, no me mates ex amor, yo me quedo contigo que no tengas dinero, por favor déjame libre, mata solo a ese chico. No puede ser, los van a matar, tengo la oportunidad de salvarlos, pero no lo haré, no lo haré, ¿saben por qué? Hablan de amistad y son hipócritas, no pueden ser, la han matado, hablan de amor y son infieles, por eso en esta vida no se debe confiar en nadie. Por eso un consejo les doy, hay que aprender a caminar solos, sin amigos, sin amor, a veces incluso sin familia, porque solo llegamos y solo nos vamos. No puede ser, esta vida es muy cruel.